Música Durante todo el siglo XX, en Punta Arenas, las viviendas, las casas, se calefaccionaban con carbón y con leña, principalmente con leña. Y durante el gobierno de la Unidad Popular, y yo fui parte de ese proceso de construcción de este proyecto, se creó la empresa Gas Magallanes, una empresa que era una sociedad entre la Corporación de Magallanes y la Corfo, y la Empresa Nacional del Petróleo, a fin de construir una red subterránea de distribución de gas natural para todos los habitantes de la región, en ese tiempo de la provincia. Punta Arenas, Natales y Puebla. Me acuerdo de Aquiles Gallardo, un ingeniero de NAP, que dirigía este proyecto, quien además me invitó para que yo me incorpore a Gas Magallanes, a trabajar, donde yo también tuve esa sensación de historia, vamos a instalar, se va a instalar, en las ciudades, en nuestra región, por primera vez, el combustible más moderno que podría imaginarse, de acuerdo a la verdadera realidad energética de Magallanes. Esa red existe todavía hasta el día de hoy. Magallanes tiene gas natural en sus casas, en sus escuelas, en sus hospitales, en sus locales comerciales, gracias a la obra del gobierno de la unidad rural, a partir, en este caso, del proyecto Gas Magallanes, desde 1971 hasta el 73. Prácticamente todo Punta Arenas estaba con gas y ya se había comenzado a instalar el sistema de gas natural en puertos natales. Ese solo ejemplo grafica la naturaleza de esta sensación de cambio histórico que genera para la vida cotidiana de todos los habitantes de una ciudad tan austral, tan alejada del centro de Chile, esta decisión tomada por el gobierno del presidente Allende.